La luz está vencida, la plata se acabó Nos cortaron el agua y el arroz se terminó Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal Los fines de semana comíamos en restaurante Y mis chicos siempre fueron a colegio privado Ahora en la puerta del colegio venden mani robado Y para comprar alcohol que nuestras buenas selles Le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes La auto se pudre en el garage Porque la gasta ya no me gano Soy materialista pero que le vamos a hacer Siempre tenemos guita y ahora se nos juega y hay que comer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay que comer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que comer! ¡Ay, ay, ay, ay! Madre internada la maté ayer con un fierro ¿Por qué me salió? ¡Por qué me salía más caro el asilo que el entierro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hay que comer! Y hablando del balón se lo ven de un rajá Y la nena del medio está girando en bulevar Al más grande lo mantiene una vieja jubilada Que si la atiende bien me lo manda con empanada Si a mi mujer de golpe apendicitis le surgió Y no teníamos plata para pagar un doctor Lo pere yo mismo con un corta uña y algodón Y el apéndice era grande y en el guiso terminó No soy materialista pero que le vamos a hacer Si en vez teníamos vita y ahora se nos fue Y hay que comer Mami 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 ¡Gracias!